Topic, ok, let's start with a class with a new topic of grammar, such as, adverb of frequency. Adverb of frequency, en español, adverbio de frecuencia. Hay que recordar primero un poquito. Los tiempos gramaticales que hemos aprendido, ¿ya? Sobre todo uno, que es primordial para esto de adverb of frequency. ¿Cuáles han sido esos tiempos que hemos aprendido en este año? Ninguno, o sea, no les he enseñado nada. Simple Present and Present Continuous. Simple Present and Present Continuous, excel, ¿ya? Very good. Present Simple and Present Continuous, ¿ya? Ahora, sobre todo vamos a utilizar Simple Present, ¿ya? ¿Qué, para qué se utilizaba el Simple Present? ¿Algo más específico? No entiendo, no entiendo eso. ¿Para qué se utilizaba el Simple Present? A ver, pueden que con el otro se acuerde. ¿Para qué se utilizaba el Present Continuous? Para hábitos, hábitos. ¿Para qué se utilizaba el Present Continuous? Hábitos. ¿Para hábitos el Continuous? ¿Para qué se utilizaba el Simple Present? ¿Para qué se utilizaba el ábitos en el momento? Muy bien, Génesis, para hablar, describir acciones, actos, actividades que pasan en el momento. Como por ejemplo, yo, ¿ahora qué estoy haciendo? Yo estoy hablando, I am talking, ¿ya? I am talking with you. Entonces, ahí utilizamos el verbo tanto to be y el verbo en el main verbo, o sea, el verbo principal con ing, ¿verdad? ¿Sí o no? Yes. Ok, muy bien. Excelente. Vamos con Simple Present de nuevo. ¿Para qué utilizamos Simple Present? ¿Para hablar de qué? ¿De escribir qué? Para hablar de acciones que se realizaron. ¿Qué se hicieron? Que se realizan. ¿Que se realizan? ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Acciones que se realizan a día a día. Muy bien, ya. ¿Y qué significa ese día a día? ¿Cómo le podemos llamar ese día a día? ¿Una? Rutinas. Una rutina. Very good. Ok. Ya. Algo que lo hacemos de manera continua, pero como una rutina, ¿no? Por ejemplo, yo me lavo los dientes a las 7 a.m. Todos los días. I brush my teeth at 7 a.m. 8 a.m. Sorry. 7 a.m. Every day. Ya. Rutinas. Describir lo que pasa el día a día. Excelente. Y acá. ¿Cómo era? Ya ahora sí quiero hablar de las formas gramaticales. ¿Qué verbo utilizamos? El verbo que la mayoría de todos los tiempos se utiliza. ¿Cuál es? El verbo to be. Very good. El verbo to be. ¿Ya? Y el otro verbo, los otros verbos que son los demás, ¿no? Los infinity birds. ¿A qué me refiero con esto? Los verbos infinitivos. O sea, cualquiera, ¿no? Jump, sing, dance, work, develop, adapt. O sea, todos, 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 todos. ¿Ya? ¿A qué me refiero con infinity birds? Es que no presentan ningún cambio en su estructura. Excepto en simple present. ¿Cuándo cambia la estructura en simple present y en verbo? En el singular. Eh, ¿persona? Singular, tercera persona. Tercera persona. Very good. Third person singular. ¿Ah? De ver. Chain. ¿Ya? Ahí ustedes ya saben, ¿no? Se le puede aumentar. S, S y S, dependiendo de los casos, ¿no? Espero que se acuerde. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero? Esto cuando decimos que no cambia su estructura o no cambia la mayoría de veces, a eso se refiere el verbo infinitivo. Lo utilizamos tal y como es. Solo para que quede claro. Por ejemplo, si hablamos de un, de un, de un simple past, de un pasado simple. ¿Ya? Ahí los verbos cambian todos. Por ejemplo, se le tiene que aumentar ed. Así está en singular presente. Todos tienen que ir ed, 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 ed. ¿Ya? Por eso, en simple present es lo más fácil porque nosotros utilizamos solo el verbo infinitivo. ¿Ya? Como es originalmente. Solo que en tercera persona se le aumenta. ¿Ya? Entonces, eso quería recordar. Del verbo to be al infinitivo. Excelente. Muy bien. ¿Cuáles son los verbos to be que utilizamos? En este caso. Conjúgueme el verbo to be. Conjúgueme el verbo to be. I am, you are. Ajá. I am, are. ¿Y qué más? Is. Is. Muy bien. I am, you are, he, she, it is, we, you, they, are. ¿Ya? ¿Cuáles son los pronombres singulares? ¿Cuáles son los pronombres? He, she, she, it is, we, she, it is. He, she, I, you, she, it is. Muy bien. I, you, he, she, it is. Pedí pronombres singulares. No pronombres de tercera persona solamente. Dije pronombres singulares. I, you, he, she, it. Siguiente. Pronombres plurales. We, you y they. We, you, 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 you. Ok, ok, muy bien. Ya, entonces, de esto de Simple Present es lo que vamos a hablar, algo parecido. Vamos a utilizar mucho el Simple Present, pero... Para esto. The Adverse of Frequency, los adverbios de frecuencia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué podemos interpretar con frecuencia? Adverbio de frecuencia. ¿Qué quiere decir frecuencia? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué se hace seguido? Que lo hacemos poco, lo hacemos mucho. Ya, bueno, por ahí va. ¿Cada cuánto tiempo lo hacemos? Muy bien, Valeria. El número de veces. Ya, sí. Bueno, estamos bien. Ahora sí. Entonces. There are called Adverse of Frequency. Dice, ¿para qué nos va a servir esto de Adverse of Frequency? Adverbio de frecuencia. Dice que... We use some adverbs to describe how frequently we do an activity. Es decir, nosotros usamos algunos adverbios, o estos adverbios, de Adverse of Frequency, para escribir qué frecuentemente nosotros hacemos una actividad. ¿Ya? Por ejemplo, hay actividades que hacemos mayormente, y hay otras en poca cantidad. Por ejemplo, nuestra actividad que hacemos de manera continua, y una cantidad de horas considerables, es estudiar, conectarnos a Zoom, estar aquí, ¿no? Y lo que hacemos poco, no sé, es tener ratos libres, o algo por el estilo, ¿no? Cada uno sabe qué es lo que hace más, sabe lo que hace menos. Eso es lo que vamos a interpretar, y lo que vamos a hacer, pero en inglés sobre todo. ¿Ya? Vamos a aprender las frecuencias primero. Frequency. Las frecuencias van del 100% al 0%. Lógicamente, ¿no? ¿El 100% qué significa? Que lo hacemos siempre, ¿no? Que lo hacemos, ya, bastantes veces. Y el 0% es, ¿qué? Nunca lo hacemos. ¿Ya? Nunca. Eso vamos a aprender. Vamos a aprender los adverbios de frecuencia. Vamos por, un poco lento, para ir seguros y que vaya entendiendo. Vamos a hacer un poquito más rápido. Lo que va aquí, en el cuadrito, son de adverbios de frecuencia. Después nos preocupamos, y después vamos a enseñar sobre dónde tienen que estar ubicados, porque no es donde yo creo, ¿ya? Hay una ubicación. Pero primero vamos interpretando cada uno de los adverbios. Adverbios de frecuencia. Comenzamos. 100% always. Always. ¿Ya? Always significa siempre. ¿Ya? Siempre. Es la actividad que nosotros hacemos mayormente. ¿Ya? Dice el ejemplo aquí. Example sentence. Grace always listens to music. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir siempre? Escucha música. Escucha música. Very good. Excellent. ¿Ya? Always. Eso significa always. Siempre. ¿Ya? La frecuencia de un 100%. Es decir, es como una rutina ya. Siempre escucha. Siempre hace la misma actividad. Ahora, va bajando. ¿Ya? Va de forma descendente. De mayor a menor. 90% Algorithm of Frequency. Usually. Usually. ¿Ya? Aquí un truco, ¿ah? Como diría Luisito Comunica. Aquí un truco medio raro. Cuando dice usually, sirve abajo. Generally. Sirve abajo. Frequently. Más abajo. Occasionally. Más abajo. Really. ¿Sí observa? ¿Qué los observó? Todos terminan en mente. Very good. Muy bien. Jorgen. ¿Dónde quedo yo? Pues ya no hay profesor. Pues si ya lo sabe. Muy bien. Muy bien. Este Jorgen. Excelente. ¿Ya? Usually, L-E-I. Generally. L-E-I. ¿Sí se da cuenta? L-E-I. 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 Ya. Eso. L-E-I significa mente. Mente. No de megamente, intensamente. No. Eso no. ¿Ya? Mente. Cuando lo que quiere decir. Usualmente. Generalmente. Frecuentemente. Ocasionalmente. ¿Ya? Raramente. ¿Ok? Eso significa la L y la I. Mente. ¿Ya? Usually. Generally. Normally. Aquí. Normalmente también. Me faltó esto. ¿Ya? Solo para que tengan claro. E-Z-I. ¿Por qué se repite tanto? 90%. 90%. Usually. ¿Ya? Usualmente. Ya es. Si ven la frecuencia. No es lo mismo que always. ¿Verdad? Always como siempre. Ya usualmente. Como que. Baja la frecuencia. Es alta. Pero no es lo mismo que always. ¿Qué dice la oración? I usually have cereal for breakfast. ¿Ya? Vamos bajando también la frecuencia. Ya 80%. Ya no lo hacemos siempre. Ni usualmente. ¿Ya lo hacemos como? Normalmente. Generalmente. ¿Ya? I normally go to the gym. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Este. Profe. ¿Qué significa? Herm. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah. ¿Aquí abajo? Harley. ¿Hardly? Ajá. ¿Hardly ever? Bueno, no he llegado hasta ahí, pero bueno. ¿Hardly ever? Es como casi nunca. ¿Ya? Casi nunca. ¿Ya? ¿Hardly? ¿Hardly ever? ¿Hardly ever? ¿Hardly ever? Bueno. Creo que preguntas de lo que he explicado todavía no tienen. Bueno. Vamos a seguir. Seventy percent. Seventy percent. There is the adverse of frequency is often or frequently. Often significa a menudo. ¿Ok? O también se le puede decir frecuentemente. Frequently. Frequently. ¿Ya? Después vamos a repetir las pronunciaciones. Aquí often dice como ejemplo. I often surf the internet. Surf the internet. I often surf the internet. ¿Qué quiere decir? Que yo. ¿Qué significa esa oración? I often surf the internet. ¿Qué pasó? Con frecuencia navego en el internet. ¿Cómo con frecuencia? ¿Cómo es eso? A menudo. O sea, a menudo. Yo frecuentemente navego en internet. Muy bien, Valeria. ¿Ya? Yo frecuentemente o yo a menudo navego en internet. ¿Ya? Muy bien. Así. Seguimos. Sixty percent. Perdón. Sixty percent. Sometimes. Sometimes. ¿Ya? Aquí ya es un cincuenta por ciento. Este sometimes es lo que nosotros decimos a veces. ¿Ya? A veces sí. A veces no. Sometimes. A veces. I sometimes forget my wife's birthday. ¿Ya? Por si acaso. Identificamos qué significa el verbo forget. Olvidar. Muy bien. Olvidar. Excelente. I sometimes forget. Forget. Siguiente. Thirty percent. Dígame. ¿Cómo que significa sometimes? Sometimes. A veces. A veces. Yo a veces. Mira la oración. Yo a veces. Dice. I sometimes forget my wife's birthday. La oración quiere decir. Yo a veces me olvido. De el cumpleaños de mi esposa. ¿Ya? I sometimes forget. A veces. Abajo. Thirty percent. Occasionally. Occasionally. ¿Qué sería? Ocasionalmente. Más abajo. Ya no es ni a veces, ni a menudo, ni generalmente. Ya es ocasionalmente. ¿Ya? Es como que lo hagas un día, a la semana, al mes, ¿ya? Como tres veces o cuatro veces al mes, así. Ocasionalmente. I occasionally eat junk food. I occasionally eat junk food. ¿Qué quiere decir junk food? Eso lo vimos. Si no me equivoco. Ah, no. Comida chatarra. Creo que fue en octavo. Pero bien. Muy bien. Comida chatarra. Junk food. Junk food. Siguiente. Ya aquí la frecuencia ya es mínima. Ten percent. Ya lo hacemos casi nunca. A veces. Menos de a veces. Ya rara vez. ¿Ok? ¿Sí está claro? ¿Ya? Aquí. Selden. Selden tiene un parecido. A ten and five percent. Selden es como también raramente. Selden. ¿Ya? O pocas veces. ¿Ya? Si lo queremos ver distinto. Pocas veces. Selden. Pocas veces. I seldom read the newspaper. Yo pocas veces leo el periódico. I seldom read the newspaper. Five percent. Cinco por ciento. Casi nunca. Hardly ever. Hardly ever. Really. Casi nunca. Raramente. I hardly ever drink alcohol. Y la frecuencia negativa. ¿Ya? Cero por ciento. Never. Hay como las canciones que usted escucha que dicen never. ¿Qué significa never? Nunca. 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 Very good. Valentina never does her house. ¿Ya? Nunca barre o nunca desempolva su casa. Profesor. Dígame Danita. Es que yo me tuve que salir del Zoom ya que tuve un problema con la lactose. Me quedó estática y no pude hacer nada. Entonces, ¿podría hacer el favor de repetir así rapidito para ahí entender lo que dijo? Mientras no estaba. Por favor. Sí, no se preocupe. ¿Hasta dónde se quedó? No me da que todo. Hasta usually. Ah, yeah. Usually. 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 Casi todo. Bueno. No se preocupe. Vamos a hacerlo. A ver. Y en esta parte vamos repitiendo todo. A ver. Si encían. Primero encían sus micrófonos, por favor. Todos. La clase. Entera. Always. Uno. Dos. Tres. Always. 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 No. Always. No existe. Ni always. 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 Muy bien. Ya. Hasta ahí no quedamos en la repetición. Solo vamos a repetir las palabras de Actors of Frequency. Ya. Muy bien. ¿Qué significaba? 100%. O sea, la frecuencia es bastante. Lo hacemos siempre. Siempre. No dice la aclerbia de frecuencia. Siempre. Always. Ya. Ejemplo. Grace. Always. Listen to music. O sea, siempre escucha música. Siempre. Ya. Es como que si queremos hablar de frecuencia, como todos los días. Ya. Todos los días. Siempre escucho música. Vamos. Más abajo. Uno. Dos. Usually. 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 No. Usually. 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 Mía. Mía. Está repitiendo. No se come la uña. Ya. Muy bien. I usually have cereal for breakfast. Ese es un ejemplo. Usually es. Ya no es siempre. Ya es usualmente. Ya de a lo mejor de todos los días. Hablemos de un mes. Ya de los 30 días del mes. Ya lo hago 27. Ya. 28. Ya. Ya es poco. Ya es usualmente. Ya. Pero sigue teniendo una frecuencia alta. Frequency. 80%. Normally. O generally. Aquí espero. No sé si me escuchaste esto, Dana. Pero. Si ves estas palabras que dice. Usually. Que termina L-Y. Acá normally. L-Y. Generally. L-Y. Frequently. L-Y. Occasionally. L-Y. Really. L-Y. Todo eso que termina en L-Y. Significa. Mente. Ya. ¿Ya? Usualmente. Normalmente. Generalmente. Frecuentemente. Ocasionalmente. Y. Raramente. ¿Ya? Bueno. Solo para que tengas ese dato. De. Del mente. Ya. De la L-Y. La griega. Pero cuidado. No me vas a poner. Yo tengo una mente maestra. Y me ponen L-Y. ¿Ya? La mente de. De que si queremos hablar del mente de pensamiento. Es mind. M-I-N-D. M-I-N-D. ¿Ya? Ahora sí. Continuando. Eso fue un paréntesis. Seguimos. Normally or generally. Ya 80%. Ya de los 30 días. Ya es un 80%. Por ejemplo. Ya es 25. ¿Ya? 26. Normalmente. O generalmente. Dice. I normally go to the gym. Normalmente voy al gimnasio. ¿Ya? Tiene una frecuente alta. Pero no es lo mismo que always. Vamos. Más abajo. 70%. Es often o frequently. Often. A menudo. O frecuentemente. Frecuentemente. ¿Ya? Dice. I often surf the internet. Ya de 25. Ya van 20 días. 19. 18. Ya no es lo mismo que always. Ya estamos más abajo. Often. A menudo. ¿Ya? ¿Ya? Aquí. Sometimes. 50%. 50%. Sometimes. I sometimes forget my wife's birthday. Ya de esos 30 días que estamos hablando. ¿No? Ya sería como la mitad. Estamos hablando ya del 50%. De los 30 días. 15. ¿Ya? Sometimes. Ya a veces. A veces hago. A veces no. Así como ustedes. A veces hago los deberes. A veces sí. A veces no. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. 30%. 30%. Occasionally. Yes. Ocasionalmente. ¿Ya? Ya son 10 días nada más. ¿Ya? 9 días. Ya no es lo mismo. Dice. I occasionally eat young food. Cuando usted come, digamos. No sé. Le gusta la comida china. Pero usted no todos los días come comida china. ¿No? Usted come ya. Solo ocasionalmente. Cuando si le gusta o el tiempo lo amerita. ¿Ya? Así mismo. ¿Ya? Aquí seldom. 10%. 10%. Selden. ¿Ya? Pocas veces. Ya de los 10 días ya estos serían 7, 5. ¿Ya? Muy bajito. Pocas veces. I seldom read the newspaper. This one. 5%. Hardly ever or really. Hardly ever que significa casi nunca. Or really. Raramente. ¿Ya? Aquí es casi nunca. Y a esos días, ¿qué le podemos poner? 3, 4. Casi nunca. I hardly ever drink alcohol. ¿Ya? Ya no es lo mismo. Es uf. Rara, ¿ves? Y la frecuencia negativa que es never. Never que significa nunca. Así. Nunca, nunca. No lo haces nunca. No te gusta hacerlo. No lo realizas. Por ejemplo, aquí dice. Valentina never does her house. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, gracias, profesor. ¿En general? No hay pregunta. ¿Todo está claro entonces? ¿Puedo tomar lección ahorita entonces? No, pues así tampoco. ¿Todo está claro entonces? Continuamos. A ver. Aquí. Para hacer primero una estructura y formar oraciones, primero vamos a cortar acá. Pongámosla acá. Distinto. Esta va a ser la estructura para nosotros escribir oraciones con adverse of frequency. ¿Ya? ¿Qué va primero? El sujeto. ¿Ya? Que puede ser cualquier sustantivo, lógicamente, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un nombre. Oliver. Oliver. ¿Ya? Al curso of frequency. ¿Utilicemos cualquier acverbio, chicos, de frecuencia? Normally. Normally. ¿Ya? Normally. Main verb. ¿Cuál podría ser? Ojo. Así que utilicemos un acverbio de frecuencia, el verbo principal no es que ya no va a ese o si es tercera persona no va a ese. Sí va. Es la misma regla como un simple present. Solo que estamos añadiendo el acverbio de frecuencia. Nada más. ¿Qué verbo podemos poner? Ninguno. ¿Cuál? Develop. Develop. Ok. Develops. Develops. Estamos hablando de Oliver. Recuerden, tercera persona. ¿Ya? Oliver Normal. Develops. ¿Qué desarrolla? Oliver Normal. Develops. De complementos para cerrar, para que tenga sentido. Develops a virtual program. ¿Ya? Ok. Normalmente desarrolla un programa virtual. Oliver Normal. Develops a virtual program. Ok. Si ve, no es porque el acverbio va a cambiar las reglas. No. Se sigue aumentando la S. ¿Por qué? Porque Oliver es tercera persona. ¿Ya? Vamos con otro ejemplo. Rapidito que se nos acabe el tiempo. Otro sujeto. No. No. Bueno. Vamos a hacer entonces. No me respondieron ahorita. Voy a poner una asignación en modo. Escribir oraciones a adverbio frecuencia. Vamos. No. 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 No, profe. No, profe. No. No están prestando atención.